Fue cuando la situación parecía estar completamente bajo control, manejada por agentes expertos en explosivos, fue cuando se produjo el tremendo estallido de juegos pirotécnicos, que hasta el momento ha dejado un saldo de cuando menos 17 personas heridas, entre ellas nueve oficiales de la policía de Los Ángeles. Adentro de mi casa se cayeron las puertas, los vidrios todos rotos, todos los cuartos. Tras la fuerte detonación registrada dentro de un camión de eliminación de explosivos en la calle sur de Los Ángeles, se generó el caos y la confusión no solo entre los residentes, sino incluso entre las autoridades. Vecinos del área sorprendidos y alarmados señalaron que el estallido fue tan potente que se sintió a más de 10 cuadras de distancia. Hasta volteó a dos camionetas ahí, bien feo, porque vimos todos los vidrios como un terremoto, como una dinamita. Todo comenzó alrededor de mediodía cuando oficiales de la policía de Los Ángeles atendieron a una denuncia anónima y decomisaron más de 5 mil libras de fuegos artificiales ilegales, algo que ellos mismos calificaron como una auténtica bomba de tiempo. Lo que los preocupó es que había niños en la casa y era una casa que estaba atrás de una escuela. Hubiera causado mucho peligro y mucho daño en la comunidad. Ahí mismo se logró el arresto de un hombre hispano que fue acusado de posesión de artefactos destructivos que presuntamente los tenía dentro de latas de soda. Y pues lamentablemente en el lugar donde se encantaron estos fuegos artificiales, como ya lo mencionaban, se encontraron a dos menores de edad que claro quedaron bajo custodia de las autoridades, pero imagínense si esto hubiera explotado antes y no controlado, porque si controlado explotó así, imagínense si hubiera explotado en la casa. Y bueno, Rebeca, viene el 4 de julio, viene un día grande el próximo domingo, el 4 de julio del año pasado hubo casi 2 mil 800 denuncias a la policía de Los Ángeles en California informando precisamente sobre fuegos artificiales ilegales, Nicole. Incluso algunos de ellos produjeron varios incendios. Sabemos que unas personas quedaron, unas 50 personas quedaron desplazadas por estos incendios, así que muy muy importante, si quieres disfrutar de unos fuegos artificiales, ¿por qué no ir a un parque, a un lugar público donde puedas hacerlo? Y además tan grandioso y tan bonito que lo hacen el 4 de julio. Claro, y sin la necesidad de arriesgarnos nosotros, porque hay muchas quemadas personales, mucha gente tratando de encender estos fuegos artificiales se terminan quemando o sus seres queridos, entonces hay que prevenir esto. Sé que queremos festejar el 4 de julio, pero como dices, mejor públicamente. Sí, ir a un parque. Y bueno, además pensando en otras especies, ¿no? Se estresan, se estresan muchos perros, se estresan en la casa por escuchar estos fuegos. Gracias Rebeca, regresamos contigo más adelante, ¿te parece?